Y no vamos a ver la génesis misma del Frente Cívico, dirigente decente, dirigente transparente que le van a contar a Córdoba la verdad de cómo está, de cómo estamos y de cómo nos vamos a comprometer a resolver los problemas que tiene nuestra provincia. No mienten cuando dicen que son transparentes porque le publicaron el currículum a un ministro o porque publicaron el precio de un recondicionado en una oficina que después rompieron en algún ministerio del Ejecutivo de la provincia. No mienten con todo el espejo. Un gobierno transparente que dice las cosas como son, que cuenta la verdad, aunque duela, no sabemos, es cierto, porque hay muchos datos.